Cae flujo de pasajeros en la terminal marítima de Playa del Carmen hacia Cozumel, de 9.000 pasajeros por día en promedio se registraron en diciembre de 2020 y durante este febrero de 2021 se han registrado de 2.500 a 3.000. En entrevista con el gerente general de la terminal, José Luis Pelayo, informó que este desplome en el flujo de pasajeros obedece en gran medida a los aumentos de contagios que se han registrado en otros países y otros estados, además de haber concluido la temporada vacacional. En comparativa con diciembre, que es el mes más alto que hemos tenido a lo largo de toda esta pandemia, hemos bajado un 30% aproximadamente, entre 30 y 20%. ¿A qué se deriva esto? O sea, que ya pasó el periodo vacacional, entonces las afluencias bajan y las mismas corridas de los perros te indican todo. En diciembre teníamos 12, 13 corridas y ahorita tenemos 6, 7 corridas. Entonces estamos disminuyendo un 40% de corridas aproximadamente y que indica esto de que el pasajero también ha ido a la baja. Finalmente dijo que de unas 13 corridas que se registraron en diciembre, ahora ya son 6 o 7, dependiendo de la oferta que haya. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.